Hola que tal amigos tengan todos muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros hoy viernes 6 de marzo del año 2020, gracias por la compañía, sobre todo saludamos a la gente en Centroamérica, en Sudamérica y en cualquier rincón de nuestro hemisferio y del mundo donde nos pueden estar sintonizando a través de nuestras páginas en vivo y directo también nuestro canal CB24 y nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Bueno vamos a hablar hoy de dónde y cómo esconden su fortuna los comunistas, los mafiosos, tengo un panel espectacular que presento de inmediato, está con nosotros David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacional de la Florida, gracias por estar con nosotros, está también Mabel Petit desde Nueva York, una gran periodista de investigación amiga, muy amiga de este servidor y también de nuestro productor general César Quivera. Mario Durán, experto en monedas virtuales, es la primera vez que está en televisión, espero que sea una gran experiencia por usted. Pero bueno, antes de comenzar a hablar, quiero decirles que estamos preparando para la semana que viene un nuevo programa sobre el coronavirus. Estuvimos aquí a la profesora, a la doctora, Aileen Marty, asesora de la Organización Mundial de la Salud, sobre este tema y ya los contagios han aumentado casi a 100 mil, las muertes por supuesto se van elevando y creo que es un tema que nos tiene a todos ocupados. La Cento News ha publicado un artículo de nuestro querido productor César Quivera y la doctora Aileen Marty le da una entrevista, coronavirus lo peor es el fácil contagio. Así que bueno, felicitamos a ambos, a nuestro productor y periodista César Quivera y bueno, vamos a comenzar de inmediato con el tema de hoy. ¿Dónde y cómo esconden sus fortunas los comunistas? Además, estas monedas virtuales sirven para ello. Quiero comenzar con Mabel Petit desde Nueva York. Mabel, realmente es fácil, vemos que estos políticos se están enriqueciendo, tú que investigas constantemente hacia dónde van estas fortunas, cómo están haciendo y qué hacen. ¿Cómo lo hacen para legitimar esos capitales, para que parezcan limpios, para que parezcan lavados y de venir de una procedencia sucia, pues terminen siendo pues capitales legítimos, incluso en los Estados Unidos. ¿Qué nos dices? Sí, ciertamente hay un esquema para limpiar dinero proveniente de la industria criminal y en la medida en que se ha venido adelantando todo lo que es la parte jurídica internacional que busca y trata de captar cuáles son esas empresas que son por lo general en paraísos fiscales, cuáles son los bancos que se prestan porque se requieren una serie de elementos y cuáles son las personas o los prestanombres que forman parte de esas organizaciones criminales que lavan dinero a montón. ¿Para dónde se van? Se van para donde las leyes son más débiles, para donde se pueden escapar de la justicia o para los países que los patrocinan, los ayudan y utilizan ese dinero proveniente de la industria criminal para crecer sus economías internas. Así que esto es un mal del siglo XX, del siglo XXI que se ha venido perfeccionando y en la misma medida que las fuerzas del orden, las organizaciones que se encargan de establecer la justicia han venido desarrollándose y conociendo tal vez un poco más de estos complejos esquemas que realizan cada una de las personas que intenta limpiar el capital, en esa misma medida los criminales se han puesto mucho más creativos y han venido utilizando cualquier tipo de elementos, entre los cuales están las monedas digitales, pero también mecanismos como por ejemplo Amazon. Hemos investigado casos en los cuales venezolano, chavista, miembro de la cúpula de PDVSA han utilizado una de las grandes compañías estadounidenses como Amazon para limpiar dinero. No hay ningún tipo de límites, los criminales buscan cualquier oportunidad que se abre en el mercado para hacerlo y lamentablemente son muchos los criminales que logran sus objetivos a través de los prestanombres y a través de una serie de empresas, en su mayoría que son hechas o registradas en paraísos fiscales, pero que buscan una incorporación en las economías legítimas para instalarse así como también se utiliza la inversión en propiedades que van desde... Pequeñas casas, locales y grandes edificios. Me interesa mucho que me amplíe un poco lo de Amazon porque todos estamos usando ese servicio a nivel mundial, pero bueno, voy a darle la oportunidad al señor David Schwarz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, porque cuando Mabel Petit, señor Schwarz, habla de las instituciones débiles o países con economías e infraestructuras débiles, estamos hablando del sur de la Florida, estamos hablando de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, ¿realmente se lava dinero aquí? Porque lo vimos que Brie, que el downtown, mucho fue levantado con dinero del narcotráfico que se inició en esta gran industria en Colombia, ¿es fácil hacerlo hoy en el 2020? Bueno, yo no diría que es tan fácil, el tema siempre se trata de transparencia, como mencionó antes, y utilizan testaferos, utilizan empresas offshore, utilizan terceros y transcursan sus operaciones a través, cierto, de bancos, pero fuera de los Estados Unidos, que no son tan sofisticados, o que son aliados, o en países donde venden ciudadanía por inversiones. Entonces, es fácil ahora de ocultar el origen de esos fondos ilícitos. Y ese es el problema que confronta la banca, porque la banca no puede determinar siempre el origen, puede conocer a su cliente, o sea, que es el cliente que llega a la banca a abrir una cuenta, pero quien no necesariamente es el dueño de esos fondos. Claro, pero la banca no le interesa acensuar, o la banca no investiga un poquito, porque si yo llego hoy al banco y meto un millón de dólares, ustedes me van a preguntar de dónde es ese dinero. Desde 1986 tengo entendido que en esa oportunidad usted podía quedarse, había una sanción, y yo pagaba con ese dinero robado, ese millón que yo me pude ir a haber robado, y después de esa época cambian las cosas. ¿Cómo no investigar? ¿Lo investigan? Es decir, si yo por lo menos le mando dos millones de dólares a Maybor Petit, yo me quedo con uno, y ella se queda con uno, y lo metemos en cualquier banca aquí en los Estados Unidos, vamos a hablar del sur de la Florida, ¿no hay forma de llegar a que Maybor Petit es una testaferro mío, una persona que me está guardando ese millón de dólares? ¿Es difícil hacerlo? Bueno, depende. Como digo, siempre se trata de transparencia. Esa persona que está ayudando a ocultar los dineros, puede ser alguien que tiene una empresa lícita en un país, en la región, en América Latina, en el Caribe o en Europa, y a través de esa empresa lícita está lavando el dinero. Entonces, cuando el banco investigue esa empresa, y puede ser que hacen una visita, porque normalmente la banca lo hace si se trata de un cliente tan importante, puede llegar a encontrar una fábrica, puede encontrar una finca que tiene su cosecha ahí. Y que es de origen ilícito. Que es de origen lícito, pero están invirtiendo fondos ilícitos. Eso ya se pasó con el sector de minería, por ejemplo, en Perú, que estaban ahí en la selva esas minerías, pero operando con fondos de los carteles. Es difícil por un banco de saber que una minería lícita ha recibido una inversión de un cartel. Claro, es difícil rastrearlo. Pero antes de darle el paso a Mario Durán, experto en monedas virtuales, quiero volver contigo, Maybor, porque el tema de lo que tú decías de Amazon, estas grandes empresas donde tú compras un zapato, le llega, por lo menos yo llegué a mi casa y mi hija había comprado un suéter, mi esposa había comprado unas medicinas, incluso para mí. Entonces, ¿cómo se lava dinero? ¿Y cómo es tan difícil detectar lo que venga de un origen ilícito? Bueno, en el caso del que te hablé, del que referí, era un individuo que desde Venezuela, particularmente desde Puerto la Cruz, escribía libros que se convertían en best-seller, pero todo bajo una especie de fachada para lo cual pues varias personas a nivel internacional compraban los libros para poder enviar el dinero a través de cartas de Amazon, a través de estas cartas de crédito que se venden popularmente. popularmente hoy en día en los Estados Unidos hay una serie de limitaciones para comprarlas, pero anteriormente se podían comprar, pero las de Amazon son todavía fáciles de adquirir. Así que la gente que necesitaba lavar el dinero, compraba las cartas de Amazon, adquiría los libros y las regalías, que eran el 70% del monto del libro, iban directamente al supuesto autor del libro, que finalmente era una persona ligada a las mafias de PDVSA. No importaba el término y los contenidos del libro, lo que importaba era el proceso, que a la final terminaba siendo un poco más económico que los lavados de dinero regulares. Hay que recordar que para lavar dinero hay que pagar un monto o un fit, una comisión, y en este caso se producía una regalía que era más del 70%, lo que equivalía a una entrada directa, hasta que la OFAC determinó a través de una serie de investigaciones que se hicieron que se estaba utilizando ese método de lavado de dinero. Por lo que dice el señor Schroer y lo que dice Maybor Petit, me quedo asombrado de la facilidad con que todavía esta gente puede ocultar los dineros y hacer negocios sucios. Pero hay una nueva modalidad que yo no termino de entender, que son las monedas virtuales. Y tengo un experto hoy, a Mario Durán, a quien le agradezco su presencia en el estudio, para que nos diga cómo se está haciendo y cómo hacen estos antisociales, estos mafiosos, para usar, aprovecharse por lo menos de estas criptomonedas o monedas virtuales para lavar dinero sucio proveniente del narcotráfico, del terrorismo y de estas mafias organizadas. ¿Qué nos dice Mario? Sí, efectivamente la dificultad estriba en la naturaleza del producto o la naturaleza del elemento. La criptomoneda nace como internet, descentralizada. Es decir, no tienes un lugar donde puedas ubicar y decir específicamente aquí está el centro de la criptomoneda. Además, al estar en internet puedes acceder a él de manera, por supuesto, anónima. Y es lo más importante. Ser anónimo en internet es hoy en día muy sencillo. Nosotros solo conocemos cerca del 4% de internet. Más abajo de lo que conocemos se conoce como la zona profunda, la zona oscura de internet. Allí uno puede entrar con IPs o la dirección de tu máquina encriptada. Puedes entrar con nombres falsos. Claro, y no eres incluso hasta fácilmente detectable, ¿no? Es imposible, es imposible. Nosotros haciendo trabajo, yo trabajé durante 19 años para la superintendencia de banco, haciendo normas para la banca, inclusive la 119.10 de legitimación de capitales, ante legitimación de capitales. Y el problema está en lo que las actas que regulan esto nos proponen, que es conozca a su cliente. ¿Cómo conocer a su cliente si el cliente es anónimo, puede tener un alias y no está ubicado físicamente? Tampoco está ubicado temporalmente, porque puede, estos activos, no me gusta llamarlo moneda, porque la moneda tiene un tratamiento específico. A mí me gusta denominarlos criptoactivos. Estos criptoactivos tienen una naturaleza de preservarse a lo largo del tiempo y mantener valor o perder valor o ganar valor. Y según eso, entonces, poder entrar en el mercado. Un ejemplo muy sencillo. Haciendo ejercicios para poder escribir normas, nos conectamos desde Venezuela y logramos una dirección IP en Rumanía. Y en vez de llamarme Mario Durán, me puse Pluto. Y como Pluto, entré a internet de manera anónima para poder identificar dónde habían mercados. Los mercados que conocemos como Amazon son mercados, entre comillas, regulados. Pero hay mercados como la ruta del silicón que no están normados y son profundamente delictivos, son profundamente corruptos. Donde puedes comprar armas, donde puedes comprar drogas, donde hay una clase... Y mandarla de un lugar a otro, ¿no? De un país a otro, incluso. Hay una clase de delito que se llama bestiality, que es terrible, que es pagar en línea actos criminales en vivo. Pero como estás anónimo, en este caso, en el ejercicio que hicimos, me llamaba Pluto y me ubicaba en Rumanía, mientras que la computadora estaba en Venezuela, yo puedo estar en cualquier parte y entrar al mercado. ¿Esa es la diferencia, señor Schwarz y Mayborg, con el delito internacional? Ahora se está usando este mercado de las monedas virtuales para lavar dinero y enriquecer o sostener a estos regímenes, por lo menos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí, el tema, como dice Mario, se queda con los mercados. Porque hay mercados regulados cuando se trata de criptoactivos. El tema es que hay varios mercados que no son regulados. Y también tiene, no sé cómo explicarlo, tiene cosas que se llaman, por ejemplo, un mixer, donde la plata entra bajo un nombre o una identificación y cuando sale del otro lado, sale con otra identificación. Entonces, oculta de nuevo el origen de esos fondos. Entonces, conocer al cliente es lo más importante. El destino también es difícil de ubicar, por lo menos la investigación. Cuando Mayborg Petty hace este tipo de investigaciones, que son estupendas y han permitido incluso desarmar, no solo a los Estados Unidos, sino a otras autoridades, lo que son estos actos de corrupción, señor Schwarz, es difícil llegar al destinatario, así como no sabemos tampoco la fuente. Entonces, ¿estamos como desarmados frente a la corrupción de estos grupos? Sí, porque hay que tomar en cuenta que son muy sofisticados. Nosotros, cuando encontramos o descubrimos una forma en que ocultan el dinero, ya están dos pasos adelantados, ya están en otra forma de ocultar el origen. Y tienen sus propios consultores, podemos decir, tienen su propio uso de tecnología, los criptoactivos, por ejemplo. Entonces, siempre buscan el punto más débil, o sea, de entrada, y lo encuentran. Y nosotros siempre estamos por lo menos un paso atrás. Ahora, Mayborg, cuando oigo esto me desilusiono muchísimo. Entonces, cuando yo leo alguno de tus reportajes, alguna de tus investigaciones, que digo, wow, aquí estamos dando información a las autoridades competentes para desarmar o desarticular a tal grupo. Pero si llevan dos pasos adelante, estamos fritos. Es decir, ellos siempre nos van a ir ganando. Importante destacar que lo que estaba diciendo acá el compañero es cierto. Hoy estuve en una cobertura de un caso de lavado de dinero increíble que se formó a raíz de unos proyectos de vivienda durante el gobierno de Hugo Chávez y que continuaron con Nicolás Maduro. Y un grupo ligado al régimen iraní a través de una compañía constructora. Y justamente estamos escuchando a un experto de la OFAC que decía que de 100 posibles investigaciones que se hacen sobre las transacciones que ellos consideran son oscuras, solo 5% de ellas, 5% llegan a la aplicación de la justicia. Y explicaba la razón por la cual no se puede aplicar la justicia a cada uno de los casos que se descubren a través de la banca o a través de la oficina OFAC o a través del FINCEN. Y es que no es suficiente el grupo de personas que trabaja para ello para poder dedicarse a determinar cuáles son los elementos que se pueden llevar si se van a llegar a la corte, por ejemplo. Tienen que tener evidencias sólidas para soportar el caso por parte de los fiscales. Si se va a llevar a las sanciones de la OFAC, pues también se requiere una investigación de carácter administrativo. Y en frente a todas esas dificultades, solamente un 5% de ese grupo, un 100%, son tocados por la justicia. Lo que quiere decir que en la medida en que se ha venido desarrollando esta industria criminal que lava dinero a través de todos los elementos que hay en el mercado, también hay unas limitaciones por parte de los gobiernos que quieren aplicar la ley. Y relativamente para otros gobiernos, como por ejemplo podemos poner el tema de España, que sabiendo que existen capitales sucios en el territorio, no toma ninguna decisión con relación a esos personajes. En el caso de Venezuela, sabemos que España se ha venido convirtiendo en un ente muy atractivo para los corruptos que han estudiado. De ambos lados, ¿no? De ambos lados, porque no solo son los vinculados al oficialismo, sino también a la oposición que están haciendo vida allí, que han tenido negocios supuestamente lícitos en ese país y se trasladan para allá porque pagan menos impuestos y es mucho más fácil. El último caso, el último ejemplo fue el de Siquei. En el fondo, terminan siendo protegidos porque a algunos gobiernos y a algunos países les conviene tener esos capitales. Ya tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Islas Caimán y muchísimos otros que se han convertido en paraísos fiscales y en elementos atractivos para este tipo de criminales. Ahora fíjate, Mario Durán, experto en monedas virtuales. Cuando Meibor hace esta mención, recuerdo ahora también el caso de los 4.500 millones de dólares, corrígeme Meibor si me equivoco, en uno de los ex paraísos fiscales, Suiza, donde unos boliburgueses se robaron una gran cantidad de dinero de PDVSA. Pero esto estamos hablando de dinero constante y sonante que era metido en una banca, y después el señor Schwarz también nos lo explica, donde no había que rendir cuenta de quién era, para quién era, de dónde venía, de dónde procedía. Ahora, en el caso de las monedas virtuales, Mario, ¿cómo están haciendo esta gente? Porque vemos que crearon una criptomoneda, no sé cómo es que la están llamando, tampoco me interesa, pero ¿cómo hacen para lavar ese dinero que se están robando de los países, de lo que es la jarca de esa nación, y que muchos los tienen pasando hambre y necesidad? No solo dentro de Venezuela, estamos hablando de la región, porque muchos están inmigrando y están desestabilizando a los países en la zona. ¿Qué dices? Es importante entender el proceso de la criptomoneda o de las criptoactivos en general. Hay más de mil criptoactivos en Venezuela, se han intentado varios. Pero hablemos primero, por ejemplo, de la minería. Me está diciendo Richard Sallago, mi director, que es el Petro. La verdad que me niega. Ese es el nombre. Pero tú no me estás diciendo que son mil, es verdad. Pero ese es el nombre, pero además no es una criptomoneda, es un token basado en una criptomoneda existente. Entonces hay que diferenciar que es una criptomoneda y que es otro criptoactivo. El tema no es ese, el tema es cómo nace. Quisiera hablar un segundo sobre la minería. Adelante. Porque la minería de criptoactivos se hace con productos tecnológicos, computadoras tecnológicas muy potentes que requieren generalmente elementos de capacidad eléctrica muy altos. En Venezuela, en Valencia, en Caracas, sobre todo el sector de Petare, también en Maracaibo, se ha destruido mucha industria y se ha sustituido por esta pseudo industria de minería de criptoactivos. Como no está regulado, hay dos consecuencias inmediatas. Primero, eso pasa a carteras de criptoactivos, puede ser el Bitcoin, porque quiero nombrar la primera en el mercado. Estamos hablando de un mercado de más de 300 billones de dólares. No estamos hablando de un mercado tonto. 300 billones de dólares. Más de 300 billones de dólares. Bitcoin sigue siendo la primera. Mira, estos criptoactivos, productos de la minería, ubicadas en esta zona, van a carteras en internet, en la nube, que no tienen ninguna referencia. No puedes hacer referencia a quién le pertenece o no le pertenece. La banca tiene un reto grandísimo, porque es en el momento en que un criptoactivo se convierte a través de otro activo, como puede ser un bien... En dinero real con servicio. En dinero real es cuando la banca puede actuar. Ahí le vamos a preguntar al señor Schwarz. Y es, hay una cantidad de normas, por ejemplo, las urbanas Oxley, esta es la Ox, por ejemplo, el grupo de acción inmediata de Centro del Caribe. Son 40 acciones que hay que tomar. Y te dicen, conozca a su cliente y conozca a su contraparte. Perfecto. ¿A quién vas a conocer? Vas a conocer efectivamente al que deposita el efectivo a través de un elemento lícito, como puede ser la venta de una casa, la venta de un carro, la venta de unos productos o servicios que fueron adquiridos a través de criptomonedas. Es allí una de las dificultades. Pero así como la tecnología contribuye para poder establecer estos criptoactivos que pueden ser usados de manera negativa, como cualquier otro elemento, pero también pueden ser usados de manera positiva, también la tecnología existe para poder identificar qué está sucediendo. Identificar dónde se está haciendo minería es muy sencillo. Los picos de consumo eléctrico son excesivamente altos y se notan en el consumo. Sí, pero ahí hay un error, pero quiero pasar a la parte de la conversión al dinero contante y sonante. Los picos de electricidad, por lo menos en estos países, la gente termina robando la electricidad de los postes. Entonces no es ubicable fácilmente en esta casa o en aquella casa. Señor Schwarz, cuando ese dinero virtual se convierte en esos dólares, en esos petros, en esos euros, en esa moneda visible en la que todos nos acostumbramos a negociar, ¿cómo es detectable toda esa operación ilícita que hay detrás de ella? No es. No es. Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de una exportación ilícita de petróleo de Venezuela que se vende por euros. Esos euros caen en un banco offshore, se convierten esos euros en dólares y después los dólares llegan acá al banco estadounidense. Bueno, ¿cómo puede detectar el origen, que era una exportación de petróleo ilícito en euros y después convertido? Es un poco lo mismo con los criptoactivos. O sea, no se puede detectar si no pasa a través de un mercado transparente y lícito. Y la mayoría del mercado no es transparente y la mayoría del mercado entonces no es lícito, porque si estamos hablando de estas operaciones, fíjense lo que le decía a Mabel Petit en este juicio en el que está participando en Nueva York, porque el día de hoy es que solo el 5% de los casos llegan a tener algún tipo de justicia. Entonces creo que estamos de manos atadas, ¿no, Mabel? Realmente es dificilísimo vencer a este dinosaurio de tantas cabezas. Sí, debe haber voluntad política. Creo que en el caso de los Estados Unidos pareciera que la hay o se ha reforzado, aunque estuvo dormida por un montón de años. Pero hoy en día observamos cómo las agencias de aplicación de la justicia se han puesto mucho más activas, tienen más empleados que se encargan de hacer las investigaciones y de generar las evidencias. Un aspecto importante que hay que destacar en este asunto es que cada vez que hay un caso importante de lavado de dinero y que se lleva a la corte, por lo general los fiscales tratan, porque son casos que cuestan muchísimo dinero al Estado norteamericano. Los fiscales tratan de llegar a negociaciones y dentro del marco de esas negociaciones, a veces los criminales que han expoliado dinero público o que tienen dinero proveniente de la industria criminal aprovechan esas debilidades del sistema, por lo menos ahora en los Estados Unidos, que hay exceso de casos para garantizarse, no solamente la reducción de la condena, sino también el mantenimiento de algunos de sus bienes que obviamente han logrado por parte de esa actividad criminal. En el caso, por ejemplo, de Roberto Rincón, que es un empresario que marcó un ícono en materia de lavado de dinero y de corrupción en los Estados Unidos, porque fue capaz de pagar más de mil millones de dólares en sobornos, está este planteamiento hecho, porque desde haber sido señalado de por lo menos tener como sentencia 97 años de cárcel, ahora estamos discutiendo si se va a 13 o a 7 años. Estos beneficios procesales también son vistos con buenos ojos por parte de los delincuentes de llegar a ser tocados por la justicia, pero como no son todos los tocados por la justicia, pues todavía queda mucho espacio para revisar. Creo que hay que montarse en nuevas leyes para el tema de las criptomonedas, los criptoactivos, no existen leyes, los congresos están en retraso con la creación de instrumentos que permitan de alguna manera establecer la justicia para los criminales digitales y obviamente el problema está en cómo ejecutar la justicia para esa gente que desde el punto de vista legal no existe porque son anónimos, porque tienen las ventajas del Internet. Claro, ahora me quedan tres minuticos, no sé si menos, para repartirlo entre Mario y el señor David Schwarz. Mabor Petit hablaba de voluntad política, pero ¿hay voluntad empresarial, hay voluntad bancaria para detener a estos mafiosos? Bueno, voluntad bancaria sí hay. La banca sabe que es socio con la fuerza policial y los investigadores. El tema empresarial es otro tema porque no son sujetos obligados bajo el régimen de antilavado de los Estados Unidos. Hay varios países de América Latina que ya están incorporando el sector privado ahí como sujetos obligados, pero todavía acá en los Estados Unidos no existe. ¿Y qué dice Mario Durán, experto en monedas virtuales? Mario, acabas de confrontar las dos caras de la moneda, el comercio y la banca. La banca puede aprovechar la tecnología para muchos elementos como la circulación rápida de dinero, que es lo que permite este tipo de criptoactivos, pero en este instante un tema muy importante es identificar justamente ser sujeto obligado. Hay leyes que obligan a que el sujeto obligado identifique que es la persona que está trabajando. Ya hay leyes en Estados Unidos para que las carteras digitales tengan documentación para asociar una cara, una persona, un ID a esta cuenta. Bueno, Mevor, me quedan 30 segundos para ti. Realmente, como tú has desarmado un poco lo difícil que es periodísticamente mostrarle al mundo lo que está ocurriendo, porque a nivel de virtual, ya sabemos que no hay una normativa clara, a nivel de bancos es dificilísimo rastrear este dinero. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una lucha importante entre las fuerzas prácticamente del bien de la ley, de la justicia y la criminalidad que ha crecido y se ha organizado. Ellos están dispuestos a llegar a cualquier tema para poder conservar sus fortunas, desde el pago de sobornos hasta la eliminación de personas. Así es que es un reto, tanto para los estados como para la esencia de la justicia y obviamente para los periodistas que nos encargamos de esto seguir denunciando. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un programa no de debate, de pelea, como me gusta a mí, pero ha sido nutritivo. Incluso he aprendido algo de las monedas virtuales, de este mundo virtual, en el que yo pensé que no era tan grande y tan monstruoso. Así que les agradezco a los tres, al señor Schwarz, a Mevor Petit y también a Mario Durán por habernos acompañado. Sobre todo a ustedes, al público, que hacen posible que hagamos este espacio diariamente. Y también quiero darle las gracias a mi equipo técnico que hace posible la emisión desde los estudios de CB24 aquí en el sur de la Florida. Pasen todos un feliz fin de semana. Gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!